Los slots online se encuentran entre los juegos de casinos más populares de internet. Puedes encontrar slots de casi cualquier cosa, películas, música, animales, cultura popular, tú solo dilo y estará. Las luces coloridas, la música entretenida y los atractivos temas son lo que lo hacen tan favoritos entre los jugadores de casino. Solo tienes que elegir tu juego favorito, elegir las líneas de juego y apuestas, girar y ganar. La simplicidad de jugarlos hacen parecer que puede ser fácil ganar, pero no subestimes los juegos de slots. Aunque no existe una estrategia infalible para jugar a los slots, hay varios tips y consejos que podrás seguir para incrementar tus chances de acertar un jackpot. En este video, jefes, te daré unos tips que uso mientras juego a los slots online. Allí vamos. Los slots online usan números aleatorios generados por algoritmos. Esto significa que cada vez que le das al botón de spin, el resultado es uno entre millones de probabilidades. No existe forma humana para calcular los resultados. Entonces, si piensas que tras perder un par de veces, el siguiente podrá ser un jackpot, piénsalo otra vez. Si estás en una racha de perder, lo mejor que puedes hacer es irte a otro juego de slot. La práctica hace al maestro. Los slots online no son la excepción. La mejor manera para aprender y ser bueno en ello es la práctica. Casi todos los slots online tienen una versión gratuita. Pruébalo primero e intenta estar cómodo con el juego antes de realizar una apuesta y arriesgar tu dinero. Webs de casinos como Café Casino ofrece slots en modo de práctica que tú puedes jugar sin crear una cuenta. Busca un juego, practica y aprende cómo ganar antes de apostar dinero real. Puedes intentar acceder a un slot online de pago sin usar tu dinero. Tiradas y fichas gratis son bastantes populares en la promoción de los casinos online. Usa este dinero gratis que ofrecen buscando el código generalmente ubicado al principio de la web. Usa estos beneficios como ventajas a tu favor. El RTP conocido como Return to Player es el porcentaje de dinero que apuestas y que el slot te devuelve a medida que vayas ganando. Esto significa que si apuestas 10 dólares en un slot con 96% de RTP, el juego te pagará 9 dólares con 60 centavos. Si quieres que tu dinero valga más, debes buscar el RTP más alto posible. Los slots basados en juguetes, películas, programas de televisión pueden ser muy tentadores para los fans. Estos juegos fueron creados para mantenerte jugando para la marca, no para las ganancias. Usualmente estos tragamonedas de marca tienen un coste muy bajo de apuestas, pero también una baja probabilidad de conseguir un premio y rara vez ganar. Cuando busques uno de estos juegos, tienes que mirar. La tabla de pagos, el premio mayor o jackpot. El RTP y las combinaciones para ganar. Mantener el control de tu presupuesto es el consejo más importante que les puedo dar. Los slots online son muy divertidos, pero si no cuidas tu dinero, vas a estar quemando tus fondos rápidamente. Antes de empezar a jugar, establece el máximo monto que apostarías y quédate en él. Usar este tipo de estrategia es vital para cualquier jugador de casino que quiere ganar y sacar provecho de él. Te recomiendo que hagas tu investigación primero, te familiarices con las apuestas, con el juego, aprendiendo y practicando, antes de apostar dinero real. Sigue estas recomendaciones para minimizar las chances de perder tu dinero e incrementa las probabilidades de acertar a un jackpot. Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuál es su juego de slot favorito? Déjenmelo saber en los comentarios. Para más consejos, recomendaciones, estrategias y tutoriales, haz clic en el botón de suscribirse más abajo y activa las notificaciones así no te perderás de nada. Eso es todo jefes. Que tengan una buena jornada de apuestas. Adiós.